Mi nombre es Alejandra Tirado Castillo, tengo 18 años, mi padre es señor Efraín Tirado Miranda, mi madre es señora Entina Castillo Moreno, originarios de la comunidad y orgullosamente represento, Aguacatán. El día de hoy tomo la palabra para compartirles mi pinto de esta localidad, ubicada al oriente del centro de la comunidad en el kilómetro 11 de la la región exterrana Tlaxlauquitepec, Zacapostla. Aguacatán fue elevado a pueblo el 12 de octubre de 1940. Respetable público que en esta ocasión nos acompaña, con su amable pero muy distinguida presencia, autoridades civiles, compañeras del certamen. Mi nombre es Briseida Leonela Hipólito García, tengo 19 años, actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en enfermería y obstetricia en el Instituto de Estudios Superiores de la Sierra Plantel Zacapostla. Es para mí un honor ser partícipe como candidata a la flor más bella del municipio, representando a mi comunidad, Atacpan. Y también, cabe manifestar un infinito agradecimiento al ciudadano Guillermo Lobato Toral, presidente municipal constitucional de este municipio histórico de Zacapostla. Historia de Atacpan, las tradiciones y costumbres, producto del trabajo humano, presidente municipal constitucional de nuestra hermosa ciudad de Zacapostla y cuerpo de regidores que lo acompañan. Distinguidas personalidades que conforman el honorable jurado calificador, compañeras participantes y público presente. Muy buenas tardes. Mi nombre es Briseida Jacinto Ayogual, cuento con 14 años de edad y curso el segundo grado de telesecundaria en la escuela Guillermo González Camarena en Calcahualco. Mi deseo es terminar una carrera para trabajar en beneficio de mi familia, de mi comunidad, como lo es mi querido Coatzalpan, cuyo nombre significa en lengua náhuatl, víbora en un palo seco. El origen de esta comunidad se remonta al año de 1972, cuando surge la necesidad de independizarse o separarse de Xochitlpec, ya que estaba muy alejada de este lugar y se tenían que recorrer grandes distancias para poder realizar todo tipo de trámites, viendo la oportunidad de crear una comunidad más cercana. Mi nombre es Anayeli Soto Cuauteno, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Medicina Familiar y Comunitaria en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y es un verdadero honor para mí venir en representación de la comunidad de Coacuilco. Se le da este nombre a este lugar, debido a que se encuentra en la cima del cerro. Sinozken Anoche, Nejo Animonosa, Mónica Ismeraí Tejeda Montiel, Nixpia, Chicome, Xiumen y Momachitia, Nauin Semestre, de Bachillerato, Juan y Caljetos, de Chin Comunidad, El Molino. Lo que dije fue, buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Ismeraí Tejeda Montiel, tengo 17 años, curso el cuarto semestre del bachillerato y soy habitante del Molino. Y público en general que nos acompaña. Mi nombre es Brenda Vázquez Calderón, tengo 14 años, actualmente curso segundo año de telesecundaria. En esta ocasión vengo representando la comunidad de Iztacapa, de la cual orgullosamente soy originaria. Dicha comunidad se localiza al sur del municipio de Zacapuáxla. Su nombre se deriva de dos vocablos de náhuatl. Iztac significa blanco y capan significa sobre algo blanco. Hacia el sur de Zacapuáxla, en la crez de Serranía, está el cerro Tres Cabezas como un eterno vigía, que se hierga entre la niebla y al cielo azul la caricia, desparramando el aroma de bosque, la suave brisa. Así se mira mi cerro, fuerte, noble y transparente. Así se mira mi pueblo y así se mira mi gente, alegre, trabajadora, honesta y cordial, que tiende su maramiga a todos por igual. Jirotepec es mi pueblo y a mucho orgullo lo digo. Soy serrana, no lo niego, pues de Jirotepec yo vengo. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Es para mí un honor representar a mi comunidad Jirotepec en este certamen para elegir a la flor más bella de Zacapuáxla. Mi nombre, Dulce María Díaz Casas, tengo 13 años de edad. Su nombre proviene de la lengua náhuatl, que se compone de dos palabras. Nespa, que significa lugar, y Ateno, que significa agua, por lo cual el significado de Nespan Ateno es lugar donde nace el agua. La comunidad cuenta con 380 habitantes y se dividen en 63 familias. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre es Jaqueline Caralampio García y en esta ocasión vengo representando orgullosamente a mi comunidad, Nexticapan. Nexticapan se encuentra ubicada del lado oriente del municipio de Zacapuáxla. Cuenta con una altura de 2.222 metros sobre el nivel de mar. Buenas tardes, honorable jurado calificador. Mi nombre es Ángela Hernández Tirado, estudiante del sexto semestre del Bachillerato General Vasco de Quiroga, que está ubicado en la comunidad de San Juan Taístic, que significa tierra adentro. Mi nombre es Carolina Angélica Juárez Félix, tengo 17 años de edad. Curso el cuarto semestre del Bachillerato Oficial, licenciado José Ignacio Morales Cruz. El día de hoy me presento ante ustedes como portavoz, orgullosamente, de la Junta Auxiliar de Tatósca. Vengo representando a mi comunidad, el cual es Tatecuala. Fue fundado el 25 de marzo de 1937. Mi comunidad lleva por nombre Tatecuala, que proviene de la lengua náhuatl, que significa lugar donde cae hielo, y no montones de tierra, como algunas personas lo argumentan. Mi nombre es Ana Karen Vázquez de Refugio, tengo 13 años. Actualmente, estudio en la Escuela Telesecundaria Federal Guillermo Lara Olivares, de la comunidad de Techocolloa, Xacapuaxa, Puebla. Vengo a participar en este certamen para elegir a la flor más bella del elegido. Es para mí un gran orgullo representar al lugar que me vio nacer, que ha albergado a generaciones de mi familia y que me ha formado. ¡Xalacapan! Mi nombre es Jacqueline Valerio Rodríguez, tengo 16 años, estudio en el Bachillerato Oficial, licenciado José Ignacio Morales Cruz, en Zagapuaxa. Miembro del Honorable Jurado Calificador, público que me escucha. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Diana Estefanía Mora Morales y es un verdadero honor para mí representar a Xaltetela en este certamen, al que bien le han denominado la flor más bella del municipio en su versión 2015. Con permiso de ustedes, haré remembranza de la historia de mi comunidad. Xaltetela se deriva del nahuatl, xayi, que quiere decir arena, y tetegi, que significa montíbulo. Mi nombre es Alicia Montiel Limón, estudio en el Centro Escolar Héroes de Zacapuaxa. Tengo 17 años. Curso el sexto semestre. Xilita proviene del nahuatl, axilime, que significa lugar donde hay axiles. Mi nombre es Diana Ángel Operante Avilla. Soy alumna del bachillerato oficial José Ignacio Morales Cruz, nacida orgullosamente en mi comunidad Zacapuaxpan, mejor conocida como San Francisco. El nombre proviene del nahuatl y significa lugar donde da inicio la grama de monte. Se ubica geográficamente al oeste de la ciudad de Zacapuaxa, a una distancia de dos kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!